Hola que tal a todos, bienvenidos de nuevo aquí a su canal Betty Gold Les recuerdo que yo soy Betty que los invito a que se suscriban por aquí abajito Y le piquen en la campanita para que sean notificados cada vez que yo suba un video Bien, ahora me agarro un poquito tarde el día Y no podía dejar de pasarlo sin hacerles el video del día de hoy Antes de comenzar de lleno a lo que es el tema de este video Déjenme decirles que el tono que traigo el día de hoy pueden verlo muy lindo A mi me encantó, fue uno de los primeros labiales que conseguí de Yafra Y precisamente es este de Yafra Mate Y su tono es, déjenme decirles, Sock Kiss Aquí está el Sock Kiss y pueden ver es un tipo nude muy lindo A mi realmente me gusta porque combina con muchos tonos Y lo puedes usar en todo día, en la noche, en el tiempo que tú quieras A mi me gusta mucho y es un mate muy cremosito No te reseca los labios ni tampoco se te despinta Como muchos labiales he visto en la parte central Y te deja nada más las orillas pintadas No, ese no es parejo y así se te queda Bien, pues vamos a comenzar Bien, pues el tema de hoy no se los he mencionado Y vamos a hablar sobre tres perfumitos que les voy a mencionar Exclusivamente de la marca Yafra precisamente Que no importa la edad que tengas los puedes usar Esto debido porque bueno, de repente me comentan en algunos videos Ese está rico pero se me hace aseñorado Ese está rico pero no me animo porque se me hace muy juvenil Etcétera, entonces bueno, quiero aclarar primero que a mi Y se los he dicho siempre, siempre, siempre No me importa por ejemplo que sea un perfume o una fragancia Dedicado el marketing para las jovencitas por ejemplo Si tienen cierta diferencia, eso sí es cierto Se sienten un tanto joviales Pero híjole, ahora sí que el límite lo pones tú Si tú te quieres sentir joven un día, ponte un perfume Si al día siguiente te quieres sentir más sobria, más seria, más madura Ponte el que tú quieras o el que consideres, ¿no? Pero en general soy partidaria de que te pongas lo que te siente en el momento En lo que tú sientas en el momento Pero aún así hay personas que necesitan un poquito de apoyo Para saber qué perfumes pueden usar Hay gente muy sensible en esto de lo que son las aromas Si lo pueden sentir demasiado dulces Que no van para su tipo de personalidad o por su edad, etc Pero en sí vamos a hablar precisamente De perfumes que vas a poder usar Tres perfumitos, no importa la edad que sea Desde jovencitas, digamos como desde prepa Hasta la edad que tú tengas Es decir, hasta adultas mayores, no importa Y vamos a comenzar Bien, pues el primero que les voy a presentar A mí me gusta mucho Es, híjole, es un floral bien delicado Bien rico, es muy femenino Ahora sí que saca esa femenidad que tienes Desde jovencita hasta la edad que tú tengas madura Y estoy hablando de este Que de hecho es un agua de tocador Que es Lemoy Y este es el Lemoy Cerise Es decir, es el hermanito del original que es el verde Pero bueno, este perfumito o esta fragancia más bien Sus notas son iris, rosa blanca Y también por ahí lirio de los valles Déjenme decirles que tú lo hueles Y sí, efectivamente hueles lo que es la rosa Es un rosa muy delicado Como si fueran prácticamente los pétalos de la rosa lo que hueles En eso, en la combinación de las demás notas Realmente no identifico muy bien lo que es el lirio de los valles Bueno, el lirio de los valles yo lo siento un poquito como que No amargo Sino como que un poco, digamos, un floral seco Y así más o menos lo logro identificar yo Que es el aroma que viene al final O el tono final en cuanto tú lo hueles Y bueno, toda esa combinación que tiene de estas flores A mí me gusta mucho Es un floral, como menciono, muy femenino Que lo puedes usar desde chica hasta grande ¿Por qué? Porque además es, digamos, como mencioné, muy delicado Es un floral muy llevadero Que no te va hostigar Y que al contrario Son de esos perfumes que te gustan oler Sí, en algún momento en su secado Ya muy, vaya, ya cuando lo tienes después de mucho ratito Se hace un poquito atalcado Los llegas a sentir un poquito atalcado Pero no tanto como para decir Es un perfume de señoras ¿Sí me explico? Sino que lo sientes suavemente por ahí atalcado Que más bien parece como un perfume tierno Y eso me gusta a mí para perfumes de mujer Sobre todo ampliando pues los números de edades Porque la ternura no debe acabar nunca en una mujer Y bueno, pues este te lo pongo aquí Es uno de los que yo te puedo recomendar Su precio sí es un poquito elevado Para hacer un agua de tocadores de $730 pesos Pero déjenme decirles que no se nota diferencia De un agua de tocador a lo que es perfume Este dura muy bien Tiene muy buena proyección Y también la estela es muy buena Entonces este te lo recomiendo Bien, el siguiente es un hermanito también Del clásico ya de Yafra Del pastel Y estoy hablando pastel misteria Es del más nuevo de los pasteles Y este déjenme decirles que tiene un toquecito amaderado Y entre sus notas tiene peonia, nenufar También tiene fresia y almizcle y cedro Realmente es un perfumito muy rico Me gusta mucho Da esa sensación de frescura Como también algo así como limpio Como un perfume limpio A pesar de que no menciona que tiene alguna nota frutal Digamos que tiene sus notas florales son como que dulzonas Y me gusta mucho realmente Hace un contraste muy rico Muy bonito Y va dirigido también a mi semi figura Para todo tipo de edad Porque es un floral Digamos que es un floral bastante alegre Y yo creo que es de esos perfumes Que te levantan también el ánimo Que te hacen sentir muy alegre Muy en armonía Entonces bueno Este yo te lo recomiendo mucho Tampoco es de esos perfumes Que te van a hostigar Que digamos que por ser un poquito dulzón Te vaya a estar hostigando No, es digamos un dulce Una pizquita de dulce Que yo creo que tiene por ahí estas notas florales Y que en combinación con lo que es el almizcle y el cedro Como que lo hace un poquito cálido Por así decirlo Entonces bueno Este en catálogo te va a salir O está aproximadamente en unos 650 pesos Pero como todo en Jafra Siempre salen ofertas Y lo puedes encontrar mucho más barato Bien Por último voy a mostrar este Quise cambiar un poquito el tono De lo que son los perfumes Sigue siendo tipo floral Pero quise hacer un ladito Los que son más digamos casualones No Quise poner ahora un perfume Digamos serio Un perfume más formal Porque bueno A todas se nos presenta eventos serios Y no saben que ponerse Desde chicas a grandes Si O si eres de esas personas Que desde pequeña Te gusta ser muy formal Muy de presencia fuerte Bien Pues este es para ti Y que inclusive A pesar de querer tener Un digamos Una presencia Así formal No te hace ser madura O no te hace sentir muy madura Y para ello Te voy a mostrar Este La Doris clásico Este tiene Mandarina rosa Y amba Y fíjense que apenas Precisamente Ahorita que lo volví a oler Pude apreciar muy bien Lo que es la rosa Pero es un rosa más Pero es un rosa más penetrante Sin ser totalmente Un aroma de rosa Si No sé si me explico Esto supongo que puede ser Debido a la amba Lo hace más cálido Más enigmático Pero de alguna Puede ir perfectamente Para todo tipo de edad Para las mujeres De todo tipo de edad Bien Pues de momento es todo Espero les haya gustado Este video Quise dedicarme A un tema muy específico Ya una marca muy específica Y bueno Esto también Porque Bueno Cada quien Tiene sus marcas preferidas Entonces bueno Voy a irme por marcas Igual no estaría mal Hacerlo por marcas Este mismo tema No Bien Pues les dejo aquí Ya saben Que dejen sus comentarios Ustedes que opinan O cuales otros Propondrían Obviamente hay muchos más Pero bueno Ahorita quise hacer un video cortito Y por eso Nada más mencioné tres Espero aquí sus comentarios Y los estoy viendo después Of course